La Torturia 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 así que a ti te está tocando batallar lo que en realidad nosotros no han sabido en cuestión de por ejemplo de Chaputín yo leí que tuviera un poquito de calma porque así es esperemos que la gente a partir de estos videos que los están viendo con nosotros pues la gente lo solicite y diga ¿sabes qué? ¿hoy lo traes contigo? ¿por qué no lo entrevistamos? no, 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 es que están dormidos ahorita se quedan dormidos pues es el momento de que se dé a conocer precisamente es lo mismo que te digo, mira por decirlo así es lo que yo le comentaba esto, pues que le piensen bien porque pues uno ahora sí que uno se tiene que entregar a la gente, aquí no es de cómo andes, cómo te sientas, que si estás mal, que si estás triste, si estás enojado, si ya almorzaste, si no almorzaste si ya comiste, si no comiste aquí, te tienes que entregar a la gente claro, claro es lo que ellos tienen que ver también y bueno, tú también has tenido últimamente pues un poquito también que ver con tu salud tú también ya estás viendo el lapso por decirlo así, yo le comentaba a mi hija del otro día con mi hija Lupita que es la que me ayuda a ir a contestar el teléfono le dije, fíjate Lupita, yo tengo como andaba en cabos y en cabos me puse mal claro trae el dolor de huesos han dicho, si ya tienes hasta el COVID no sé, ir a comer rajo porque andamos muchos pensaron, si fue de vacaciones no, lo de nosotros no son vacaciones lo de nosotros es este, nos debemos a la gente es donde uno le pide por ejemplo a veces un poquito de comprensión hacia la gente hacia hablar a otros fíjate, yo un día malo, me dolían los huesos no me podía ni parar y me llevan al doctor y me inyectan, se me quita el dolor de huesos y seguimos, ir a que andamos si, fíjense que yo la oportunidad de que vi tuve a hacer la invitación a Julián fue un domingo un domingo como tal si, la verdad yo si lo vi muy malísimo yo dije, Dios mío, Dios santo que pasa con Julián que tanto exceso de trabajo me lo imaginé que era exceso de trabajos la verdad compartimos ahí los sagrados alimentos allá por Apisaco unos ricos clacoyitos, le voy a contar y unas carnitas muy deliciosas y posiblemente pues estaba platicando Julián que pues, pues como se sentía yo me puse en sus pies y dije, si, lo sé lo sé, porque a veces en ocasiones sentimos esa soledad, esa angustia de que pues ven, un caldito de pollo se extraña o no si, es que así existe dale, no te entachamos así es y pues no hay que darle la mala a la gente pero así que hasta donde podamos darle, darle ¿Cómo influye la familia en Julián Ramírez? ¿Cómo está apegada? ¿Cómo? Yo quiero que le cuentes eso al público que en este momento te está escuchando yo creo que porque no están contigo en esos momentos la gente no sabe la gente desconoce porque ver la cosa del video se ve de una forma sí y la vida personal de uno pues ya es otra porque en realidad a veces va a estar desgrupada saliendo la familia de otra me dice bueno, que ya no quieres estar con nosotros ya no más quieres andar allá ¿o qué? pues si, no, ¿cómo no? pues si tengo ganas pero vérenme ahorita aguántenme dénme chancita ¿qué tiempo tiene que no ves una película juntos? no, pues ya con rato si yo te estaba contando yo de hora yo veo que ahorita ya vamos para dos meses seguiditos dos meses seguiditos imagínense es un trabajo lanzarse a muchas cosas ¿no? a muchas cosas críticas buenas críticas malas y Julián siempre para adelante me decía mira lo que me manda mi hijo y en verdad que esos mensajes motivadores son de los que llenan son de los que te hacen ser más fuerte yo a veces estaba a punto de tirar la toalla una vez y ya estuvo ya me regreso a mi casa y mi vida normal y de repente te comenté a ti te enseñé algo de lo que me manda mi hijo Daniel mi hijo Daniel tiene ahorita 12 años y él es uno de los que pues me echa ánimo y me dice no papá no se raje si usted está ahí es porque ahí lo quisieron y así es que usted siga con su gente no se raje no ya me voy hijo ya te extraño ahí nos vemos ya quiero dormir en la casa quiero estar con ustedes y él es una de las personas que me dicen mi hijo tiene 12 años y yo como te comenté si me hace llorar y yo no todos diría su mi pecho mi pecho no es bodega ya me dice mi hijo sabe que ya Juan pues si fue el lugar que lo eligió la gente pues ahí usted no se raje claro sí la verdad es que los mensajes que me enseña Juliana a veces digo pues si se te baja una lagrimita porque el hecho de salir a buscar el pan de cada día y yo últimamente que he tenido trabajo pues es bendecido es bendecido pero también cuando estás en el escenario eres cuando estás en donde vayas a quedar hospedado donde vayas a quedar a dormir pues estás solito estás entre las cuatro paredes y ahí ya no hay nadie o sea quisieras el apoyo de tu esposa quisieras el apoyo de tu hijo papá felicidades le echaste muchas ganas te viste espectacular te siga solo y al otro día nuevamente a darle pues es que así es yo creo que nada más es cuestión de que se tiene que ir acomodando las cosas o sea se tiene que ir no va a durar toda la vida y yo pienso que a veces lo que yo les he pedido es un poquito de calma claro un poquito de calma y de paciencia porque a veces la gente me dice no pirata es que tú ya no eres el mismo y aunque quisiera ya no se puede atiendes a uno y desatiendes a otro a ti si si eso es así Julián te parece si nos podemos echar una rola queremos no traes aunque sea tu sombrero no como mira mira te le dije a pelón pelón ahora me pongo el que traes tú órale venga hoy se lo va a poner Julián se va a echar unas rolas porque la gente quiere verte en actuación vámonos con este micrófono con este micrófono este voy a pasarme del otro lado pruébalo mi queridísimo ándale agradezco al Puma Parra que el día de hoy nos hace en favor de apoyarnos en esa transmisión y a toda la gente que se está dando reunión estamos transmitiendo totalmente en vivo y a todo color a través de Stereo Max 98.1 búsquenos en este momento en Facebook Stereo Max porque ahí ya usted tiene el dicho y el hecho para que usted forme parte de nuestra familia en Facebook y bueno en unos momentos más vamos a empezar a transmitir nada mañana ¿qué pasa? ¿qué pasa Pumón? este búscala ahí tengo las palomitas échate esa no mi queridísimo este Julián vamos a probar el micrófono súbele al monitor papi este es el monitor acá mira el primero el de hasta abajo súbele súbele ahí donde se escuche mira nomás qué bonito ya llegamos ya llegamos ya llegamos una vez más subido pirata para toda la gente que nos acompaña la gente que ya se está conectando la gente que se está escuchándonos a través de esos medios hey puedo ser yo ahora el bocho quiero invitar a la gente y tú me vas diciendo los pasos va a ver qué tal a ver si me das chamba vámonos órale venga así que van a pasar las personas para que también se puedan tomar la foto y a ver con quién podemos bailar julián vamos a darle cómo escuchas el eco qué le muevo muy bien muy bien ahí está todo listo ya adelante la cabina es tuya vámonos bueno mis amigos te vamos a presentar este tema les digo sonido pirata agradeciendo la presencia de toda la gente que ya está con nosotros la gente que nos vino a apoyar el día de hoy en esta bonita mañana sonido pirata ya llegamos ya llegamos viene 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 para toda la bandera julián pero sonido eh 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 sabroso vaya acá vaya acá ya llegamos espero más vuelve con el pirata vaya 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 es que se está va eso 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 vamos para que vende toda la bandera julián pero sonido la bandera toda 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 mi gente de San Bacín de San Bacín ya llegamos que vuelve mucho que vuelve la colombina eh 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 vayan vaca vayan vaca vayan eso 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 eh 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 ya llegamos ya llegamos ya llegamos es medio más sonido pirata vayan acá vayan atrás venga ese sabor vamos a ver con el chico a todos los chicos fantasma ya se está recordando toda la banda San Marquín del Real toda la banda Sanchez Juárez San Bracito Bollón Bollón Bacano El Cusano Chiquiú Guita Chupol El Colombiano que te haga puesta un tiranero cubriapero su dinero no llegan con los chicos fantasma todo mi gente y San Marquín de este lugar a ver mi tortuguita a ver mi tortuguita a ver mi cepacho de la chaquetita eh 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 ah tortugua ya llegamos venga ese sabor ya nos acompaña toda la gente el favor lo desnue casa con los lotos para mi carnitos NNC hacia San Felipe vayan 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 ya llegamos todos los amigos del MUDE ya se están reportando hoy con piratas vayan 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 ya llegamos toda la banda exterior 98.1 FM vayan 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 Ya nos mueve para acá, puro, 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 cumbia menos solidea Eh, 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 ya llegamos, pasas a partir, así nos recordamos Toda la bandera, cumbia menos solidea Vamos a bailarla, ya nos acompaña toda la gente del taller, el pichón Ya se ha recordado, vamos a un grito, saludos para Rafa López Que ya nos acompaña Yo voy a ir, ya presente, todos familia, pa' allá, pa' acá Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Ya llegamos, eh, 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 etc Yo voy a ir de ese sabor, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ya nos acompaña toda la gente hoyso para la cumbia más solidea Viene el Cuchiba, con la Pismo Contes, México y Colombia, con la gente de Pismo Contes. Vaya, ahí viene la lagartija con la tortuga, mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, bueno lagartija, pelón! ¡Vaya, bueno lagartija, pelón! ¡Vaya, bueno lagartija, pelón con el tortuga! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya llegamos! ¡Vaya, acá! ¡Vaya, acá! ¡Ya llegamos! Estados Unidos, Estados Unidos también. Todos los mexicanos en el olero americano, todos los mexicanos que se encuentran de allá de la maricana, desde San Martín desde el local, vayá, acá, vayá, acá. ¡Mira mi Andri, ya llegamos! ¡Me paso el caballito, vito nunca! ¡Me paso el caballito! ¡Ah, la tortuga! ¡Vaya, bueno lagartija, pelón con el tortuga, 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 pelón con el tortuga. ¡Eh, eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. ¡Ya llegamos! ¡Y toda la gente que se responda! ¡Me queridísimo Julián, muchas gracias por este momento de estar aquí con nosotros, estamos totalmente en vivo y a todo color, en verdad que te agradezco tu presencia el día de hoy porque sé que últimamente ha sido mucho trabajo, ha sido mucho trabajo, bendito Dios. Y agradecemos a toda la gente, a tu equipo de trabajo que te dice la oportunidad de venir, sigue con esa humildad, sigue con esa sencillez que te ha caracterizado. Cuídate mucho tu salud, te lo digo porque, pues, la salud es única, la salud es única. Y se va a echar el último tema con el que el cual le fuera a abrir todas las puertas, la Lorana, vamos a echarnos la Lorana, vamos a descargarla de bolón ping-pong. Queremos que saludes a toda tu gente de Estados Unidos y que próximamente vas a estar por allá también. Un saludo para toda la gente que se encuentra allá en el Gabacho, todos los que se encuentran en la Número Americana, un saludo a parte de su amigo pirata aquí desde San Martín, ya llegamos a Estéreo Max 98.1, saludando a toda la gente que se está conectando y reportando de aquel lado, saludos, en exclusiva nada más y nada menos, toda la gente bonita, está con su conocimiento, como sí, como pelón, y ahí está, don Beto, don Beto, ya tenemos pavimento, don Beto. Un saludo para el dueño y doña que está con nosotros conectando saludos para todos los choferes, también que se están reportando el día de hoy, aparte de sonido pirata, vamos a meternos la canción que nos abrió las puertas en muchos lugares de la República Mexicana, incluso de la Número Americana, vamos a meternos la Lorana para toda la gente que hoy nos está acompañando desde San Martín, el gran sonido pirata, ya llegamos. Taka 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 taka. ¡Ahí viene la Lorana! ¡Viene, viene, viene, viene para toda la bandera! ¡No soy la Ana! ¡Vamos aventándome la Lorana y Tortuga para toda la gente que está con nosotros hoy que se está reportando! ¡Ja llegamos! Para allá, para acá, para allá, para acá Y toda la bandera cumbia pera sonidera Taca, 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 taca Claro que siempre se ha hecho en el futuro Vamos a observar, vamos a observar Para la gente que está reportando Para Mari también que ya está reportando Desde que está conectada aquí con nosotros Y toda la gente que está sintonizándonos A través de sonido pirata Para allá, para acá, para allá, para acá ¡Ay, suelta la DJ! ¡Órale! ¡Ay, mañana! ¡Ay, DJ, la porra te saluda, DJ! ¡Dime San Diego, que no se acompañe ¡Ah, Tortuga! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene para toda la bandera cumbia pera sonidera ¡Cumbia pera sonidera! ¡Cumbia pera que la baila que la rosa! ¡Y en la pista! ¡En la pista se destraza! ¡Y a los acompañan a la gente de Zanio y Zoroso! ¡Vaya, vaga! ¡Vaya, vaga! ¡Vinche y oso! ¡Vinche y osita! ¡Y para la bandera cumbia pera sonidera! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Lanza baila de Europa! ¡Viene Sanариco! ¡Venga, taca, 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 taca! Es de lo más, 98.1, sonido pirata, desde San Marín Eh, 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 ya se vuelan con las tortugas O sea, el paso de Chavito, Vito Luga, eso, 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 eso Ya llegamos, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito Y hasta presente el coño, para Doña, para Doña Marín, la buena Bueno, sí, que se escuchan en el taller Allá, acá, allá, acá Taca, 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 taca Vaya, pa' acá, vaya, pa' acá Vamos a pasar un poquito para el tallente Guacalupe, Cisca, el tallente, el pichón Ya se están rotando, ya se están rotando Oye, oye, que corre, que muera El barco y el caballito, mi barco Májame por tu lugar, májame por tu lugar Ya nos acompaña la familia Bebé, el barco y el pechote Ríe a nosotros en California Allá, 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 allá Ándale los perros, ándale los perros Eh, 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 ya se va bailando los perros Y pelón, toda mi gente en bollocito Toda la mi gente en el samba Eh, 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 vaya, vaya, vaya Toda mi gente en la escalita de la bella Ya llegamos, por eso que nos volvamos Toda la colonia de José Negro Que mata ya que viene, siempre con pirata Vaya, 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 vaya Ya llegó la gente de San Felipe Taca, 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 taca Taca, 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 taca wsz Ándale, ándale mi tortugas Aquí se te pasa de la chaquitita a los vetos Mirad a los vetos, mirad a los vetos Eh, 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 a los vetos Eh, 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 ya llegamos Va allá, va acá, va allá, va acá Eso, 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 eso Eh, 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 vamos juntos arriba Ya llegamos Ya llegamos Ya yo me ha quedado El mano y el golfe Pero hay que funcionar en México Va allá, va allá Ya llegamos Netecientemente Y está 吧 Que tiene su corazón Don Beto Y le ha venido A Don Beto Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ya llegamos Ba allá, va acá Ya llegó De la noche Sabroso, sabroso, vamos a bailarla, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, eh, 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 ya llegamos, este dio paz, 98.1, estos son dos piernas, desde San Martín, eh, 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 sabroso, sabroso, nada de vela, que baile mi vela, ya está bailando la tortuga, ahí viene el paso de la chirigraca, lo meto con la tortuga, el paso de la chirigraca, eh, 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 ya llegamos, taca, 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 t Y toda la bandera Ya llegamos 98.1 Es en lo más Sonido pirata Pa' allá, pa' allá Muchísimas gracias El día de hoy por darte la oportunidad De venir a saludarnos Y bueno, pues algo más que le quieras decir A toda tu gente, a todos los niños Y a todo el ambiente solidero Que en este momento, bueno Pues empieza a preguntar ¿Dónde podemos contratar A Sonido Pirata? ¿A qué número me puedo dirigir? ¿A qué número se pueden dirigir directamente? Para que, pues tengan Una asesoría, porque sabemos Que ahorita ya tienes abril Prácticamente largo Así es No, pues antes que nada Pues gracias a todo el público Que nos apoya Toda la gente que nos apoya De parte de Sonido Pirata Gracias Saluditos Vamos a Monserro para Pau Torres El famoso Olaír Y la pequeña Ahí está Peña Desde El Moral Pues ahí les dejamos Tres números En las redes sociales De la página oficial De Sonido Pirata Ahí tenemos tres números Donde pues le seguimos pidiendo Poquita calma Porque si Marco Marco No contesta Es que son demasiadas Las llamadas Uno que quisiera contestar Claro Se puede Este Nomás tengamos un poquito de calma Tenemos tres números Ahí en las redes sociales Igual les queremos informar Tengan cuidado Este Quien les contesta Con quien hacen su contrato Pues para que no nos engañen Más que nada No nos salgan Con que a Chuchita Lo abonciaron No es que me dijo Pirata Que si iba a llegar Y a la vez ahora Pues era otra persona Julián muchas gracias Vamos a seguir La transmisión en vivo Porque pues ya mucha gente Te va a empezar a pedir foto Vamos a darnos Aunque sea un poquito de tiempo Que los aludes Nada más Y la última pregunta Que te quiero hacer Si me das chamba O también me tengo que ir O a ver si no se me sube La fama La fama Vamos a Coyotes Ahora aquí en Lapisaco ¿Qué le dicen Lapisaco? No es a Petatitlán ¿Pueden ver? A Petatitlán A Petatitlán Vamos a apoyar Que suena la noche Y ya los invitamos Allá va a ser mi debut Mi debut y despedida Muchas gracias Julián Saludos para todos Seguimos en la transmisión En vivo en Facebook Señores y señores Vamos a irnos A el radar informativo De 5 Radio Comunicación Efectiva Y regresa el Gary Con más música Para todos ustedes A través de las mics consentidas Despedimos la transmisión A través del 98.1 FM Bye bye Bien Nosotros continuamos Con la transmisión Completamente en vivo A través de las redes sociales Para que ustedes puedan checarlo Síganlo compartiendo Además Vamos ya a empezar Con las fotografías También para que ustedes Ya puedan Ir checando A toda la gente Que nos vino a visitar También Muchísimas gracias La gente que está por aquí afuera Esperándonos Muchas, muchas gracias Un saludo bien especial Para todos ellos Y algunas personas Están por acá A este lado Y otras personas Que andan por ahí Dentro de la plaza Para que también Ya se tomen la fotografía Hoy con sus amigos Sonido pirata Así que aquí andamos Quique Martínez La tortuga Híjole Oye la verdad Es que es sorprendente Ya me imagino Sus bailarines De sonido pirata Si yo estoy sudando aquí Ya me imagino Pues estar bailando Oye y no se cansan Tus bailarines Es algo sorprendente Eso nos conectamos En la luz Vamos a dar una fotito Para que se vayan preparando Las personas que hicieron El favor de acompañarnos Quizá con el baile aquí Y este Y bueno pues También damos la bienvenida Al Gary Que ya está con nosotros Para que no se pierdan Las mics consentidas Se quiere echar su paso Del chavito Pero pues a ver Qué onda A ver si después Hacemos un Gary Fest Para que se venga Nada más Enseñen cómo se hace Y ya Ya lo aprenderé Entonces Vamos aprendiendo Señores y señores Es el medio metro pirata Este Como el quinto Sexto Ya cuántos piratas Tiene este Medio metro No sé cuántos hay Pero Pues ya sería como El metro y medio Y cuarto Y metro y cuarto No pues está bien Estoy sudando Ahora le voy a hacer así Venga Toma Toma Venga Ahí está Vamos a también Pasar con las fotografías Para también darle El espacio Así que si usted hizo esta transmisión Y en un momento más Les mostramos lo que se vive Detrás de cámaras Ok